amigos de sin mentiras la situación en batmut para las tropas afu es realmente crítica estamos a punto según especialistas tanto occidentales como rusos especialistas militares están a punto de cerrar ese círculo es decir de rodear de bloquear a las fuerzas afu allí porque van no es una ciudad muy grande y tiene varios recovecos varias direcciones en las cuales se está luchando pero hasta los momentos un gran una gran porción del territorio está bajo control de la federación y efectivamente las líneas de defensa de la brigada de montaña 71 se rompió hace pocas horas y las tropas rusas avanzaron a lo largo de pero maíz pero maíz que y ley igualmente igualmente se dice se está especulando que efectivamente hay muchas probabilidades que en las próximas horas o días las fuerzas armadas afu se preparen para la rendición o al menos el desalojo el desalojo antes de ser rodeadas al 100% falta muy poco para cerrar ese círculo y efectivamente pudiera darse en los próximos días porque no pueden continuar con digamos perdiendo 200 a 500 a 700 y a 1000 efectivo de dependiendo del día porque ya es demasiado la gente que está llegando a esa picadora de carne igualmente pasa por situaciones dramáticas difíciles es una verdadera carnicería lo que está sucediendo en batnud y la decisión la 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 tiene en sus manos el títere comediante no tiene apoyo de artillería no tiene apoyo aéreo la logística no está en su mejor momento porque han cortado la mayoría de las rutas de suministros la gente que está allí está prácticamente abandonada y pidiendo pues repliegue o pidiendo retirarse de la zona hasta que los rusos logren darle el cerco total a esta zona ya no hay más opción para kiev no tiene otra opción debe abandonar la ciudad en los próximos días o dejar que sus soldados fallezcan allí de manera y de manera inexplicable porque no no tiene ninguna otra explicación igualmente desde fuentes como newsweek y otros medios gringos están informando que de la situación con de continuar esta situación ahorita mismo y que si no se aumenta la ayuda militar tanto desde el punto de vista de efectivo como también desde el punto de vista de logística y de material bélico la situación favorable para la federación tiene todas las perspectivas de liberar el resto del territorio del don ex y de reconquistar regiones como gerson o parte de gerson y harkov en los próximos meses esa es la interpretación que le están dando en los especialistas en diferentes medios citados por diferentes medios allí ahorita mismo del pc one warner está operando en las posiciones de vanguardia está avanzando y como una aplanadora los banners siguen causando estragos y muchos de los miembros soldados de la afu están prácticamente bloqueados en edificios residenciales y allí el trabajo de artillería va a ser constante para empujarlos a salir y luego los grupos de asaltos móviles harán el trabajo ahorita mismo se están limpiando varias ciudades varios asentamientos mejor dicho varios varios edificios de la zona que todavía faltan por despejar pero la situación no se ve cómoda para las fuerzas armadas de ucrania en estos momentos lo más lo más lo que se está hablando más en los distintos medios tanto rusos como algunos de occidente es que se aproxima a una rendición vamos a ver cómo esto evoluciona en las próximas horas nosotros vamos a estar pendientes de sin mentiras muchas gracias hasta la próxima